Hola a todos y bienvenidos nuevamente a un nuevo gameplay Estamos aquí de nuevo en otro video Y dirán Eugenio esto no es Minecraft, lo sé, lo sé Es que justo hoy no me apetecía grabar Minecraft porque Es que cuando juegas Minecraft pues es súper divertido y te gusta jugarlo Pero cuando lo estás grabando pues no es tanto porque No solo estás jugando sino también estás comentando, no puedes hacer algunas cosas Porque te tienes que detener y tienes que seguir un orden y tal Y pues la verdad es que cansa Y no me quiero cansar porque luego no voy a querer grabar La serie, estaba pensando también este pues Grabar la serie de mods y tal Que ya tengo todo preparado pero pues Tampoco me apetecía volver a empezar una serie Nueva así que dije, bueno pues, una serie de Minecraft Por la molestia del principio De los primeros capítulos que tienes que estar recogiendo Materiales y tal Así que pues dije, bueno pues voy a jugar un juego que dije que iba a jugar Que se llama Papers Please Que lo conocí Gracias a una youtuber que se llama Patrick Y luego vi su trailer en En Steam Y me encantó Creo que está un poquito alto el volumen Pero bueno La película Artowska Artowska Ok Esta va a estar restringida a ciudadanos Ok, a ver, a ver, a ver Este te voy a bajar Bueno, de hecho todavía lo escucho alto Así Porque Porque no voy a estar Molestándome pues con el sonido El juego consiste principalmente En que yo estoy en la frontera Y dejo pasar O le denio la entrada a personas Seguiéndole sus documentos Papers, please Vamos a probar porque es ciudadano Siguiente Papers, please Ok, no, no, te lo puedo Aprobar porque no eres un ciudadano La verdad que el juego al principio parece un poco aburrido Pero Pero No, no Lo que dice Dice, a ver Aquí dice He pasado ocho horas Espero que haya valido la pena Y no sabe que Mi supervisor me dijo que no lo vas a probar Así que Disculpame Señorita Gloriana Fui A la vida Adiós Como decía El juego al principio parece un poco aburrido Pero 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 Se va poniendo bueno con el tiempo Yo Yo ya lo estoy jugando Este Pero Parece que me equivocaba Porque me despedían Y metían a mi familia en la carta Y se supone que aquí hay un contador Que Que me dice El tiempo Nomás vino a decirme eso Y que me dice el tiempo Y aquí hay un contador Que me dice Cuántas personas he atendido Y conforme más personas atienda Pues más dinero hay Así que Me conviene Me conviene apurarme Este es esto Gloria a todos También Esto Esto me molesta Cada vez que quiero agarrar eso Aparece Siguiente Siguiente Esto me marca que ya es mi última hora Pero 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 No puede ser 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 Vuelvo a mañana A las 6 a.m O también se supone que aquí aparecen pues mi familia si está bien o está mal ahora como es el primer día pues aún no se pone difícil 24 de noviembre del 82 aparte tal vez se permite entrar a aquellos extranjeros que se encuentren en la posición de un soporte valido ok le puedo sacar a alguien ojo vale caucidem en 83 y 82 ok sombra creo que aquí tengo un mapa de la zona no 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 por la zona por ya pero que me decían creo que no leí se fueron entrar a extranjeros ok si es que creo que hay un capitulo en el que no se permite entrar a extranjeros si por eso y no quiero equivocarme porque cuando me equivoco me mandan por aquí un mensaje de 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 mi supervisor donde me dice que me va a descontar dinero ya pero caducado está espir adhu te recomiendo comento debe tratarse una rata no vengas con cosas por eso te voy a denegar muchas, 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 muchas veces en tu cara dos veces, es más tres porque la tercera es la vencida toma, vete ya voy a apurarme para hacer muchos revisados ok, de 83, aquí está esto no coincide, ¿verdad? pasaporte es correcto, no, no, no es cierto, ahí dice que es hombre tiene que tener mujer, ¿qué es mujer? no peepers, please déseprisa, cálmate no me importa 83 para ella, no es mujer ah, pues aunque quisiera denegárselo, no puedo porque olvidar mi familia, este, está en riesgo, así que necesito ganar mucho dinero para mantenerlos peepers, please ok, echad una leider de los cuatro 5 6 8 8 9 9 10 10 12 es de Union Fair, correcto hay que apurarme, no 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 no, me cago en tu vete, vete, no no no, vete next presiona el protocolo, problemas, pasaporte, ciudades, ay no puede ser hola guapo, pareces aburrida, si quieres pasar un buen rato, ven a ver y no se va a poder regresar a nada ok, este también me guarde por aquí el 84, bridge of honor a tots, ok pruebo, vete solo creo que un par de meses, no se venía a visitarme que meta de verdad le pasara esto a los que están en los adornos de esos papeles por favor ah, todos quedan claro, hombre si, disney si ah, no puede ser oh, jajaja que va a ser los gráficos están feas, pero es que igual se es por genial todo esto ah, jajaja jajaja ay día 2, la jornada concluyente de tiempo realiza un ataque terrorista, tu progreso en el juego se guarda a empezar cada nuevo día la entrada de ciudadanos extranjeros ha sido regular a partir de hoy deben de entrar con un ticket de acceso válido ok si, 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 lo haría todo a todos a todos ay ay es de repuglia ajá gloriana hola no había entrado ya si, si, si gloriana creo que en el mismo episodio ah, pues no me digo uno digo osea, en el capitulo uno de del mismo juego es de su validez de 82, un 25 creo que si vamos a ver cortese bien next Necesitas un ticket, no te recuerdo, a ver, que era lo que tenia que hacer cuando, ok, No me equivoco, verdad, si me equivoque, por aquí va parte de eso, no, 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 ok, para hacerte feliz cuando quieras que onda con eso? es mujer o es hombre? es mujer en serio? realmente no parece 183 182 182 185 si esta vez ha sido de aquí no 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 me cago en todo digo 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 de Emporia Rápido es ok es un poquito a probar vete es una cajita rosa pregunta por agua es una cajita rosa ay que miedo es una cajita rosa es una cajita rosa es una cajita rosa es una cajita rosa me cago en todo es que justo le di a al grabador del juego y pues por eso apareció por eso apareció por eso apareció para atacar de terrorista tiene suerte de seguir contrabajo que me tratan de entender esto que es esto? que es el esto es una cajita rosa en serio? de obrista no por eso no vamos a mostrar apuestar espero que te mueras, me dijiste que que suerte recibiera con mi trabajo 84 es hombre de bostán y validez no, 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 no vamos a interrogarlo, hoy no puedo entrar, es culpa mía pero, pero por qué dicen eso, es culpa mía, nomás decían así como, ah bueno, es mi culpa ay, estas personas raritas pepos please thank you 82, 163 sombra 22, 165 amigo, está expirado este pasaporte interrogarla no puedo entrar con un documento caducado de que estoy hablando, como que de que estoy hablando estoy hablando de esto de esto de esto de esto de esto y de esto y de esto y vamos a ver te puedo cancelar este, no bueno, igual, te lo doy, te lo doy y te doy este no, no se puede next en serio, todas esas personas se hacen fila y nomás atiendo como a 10 pues por favor vale, vamos allá Gloria Atotzka el país más grande que hay oye amigo el país más grande que hay el país más grande que hay el país más grande que hay como... como le hago aquí conocerá interrogatóricos en norma de inspección En la pagina 2 del boletín me voy a dar instrucciones detalladas. Ok, 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 ok. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Entonces, ¿cómo era? A ver, 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 a ver. No. En la pagina 2 del boletín de hoy hay instrucciones detalladas. Fin de enseñar documento, no presentado serios, seleccionando el mostrador de... Ah, ok, ok, es que... ¿Qué estoy haciendo esto? ¿Dónde está su pasaporte? ¿Pasaporte? Ja. ¿Construcción grande no se aporta pasaporte? ¿A que no? Necesita pasaporte. Vale, vale, entendido. Volvere. Ah, tío. Me hiciste... Perder... Como unos... Dos clientes. Yo creo. 50 dólares. Ah, fin del día 13. Bien. Creo que el juego no tiene muchos días, la verdad, así que hasta aquí vamos a dejar este video. Sé que el video de hoy fue muy corto. Y tal, pero pues... Ay, es que no quiero seguir grabando Minecraft y luego sentir que lo estoy haciendo solo por deber y no por divertirme como estaba haciendo al principio, pues. Así que pues, por eso había dicho que iba a subir gameplays variados, intenté subir Portal, que justo aquí lo tengo en Steam, Portal 12. Pero como... Si, si se ve en el video creo. Como... Pues no... No se puede grabar porque usa OpenGL como gestor de juego, pues. Aquí estoy viendo todo. Si. Es... No se lo puede hacer más. Creo que igual al final lo voy a poder grabar. Que pena porque... Es un juego que me encanta. Así que hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado. Que les hayan divertido como yo. La verdad es que me divertí. Yo creo que es porque hacía mucho tiempo que... Bueno, hacía como una semana que no jugaba un juego que no fuera Minecraft. Y... La verdad ya hacía... Ya me hacía falta. Y... Espero que les haya gustado. Que se suscriban si no gustan. Y hasta la próxima. Adiós.